Música De verdad que es atractivo, te cambia el día, uno se alegra de ver todo esto. Ojalá todo el mundo viniera, además son gratis, no te cuesta nada venir un rato, a las seis de la tarde no hace tanto calor, entonces es atractivo para todo. Es una gran fiesta, es para la Navidad, con Dorito es muy encantado, de ser amigos de Asia, de África, de Europa, de Sudamérica, de Chile también. Música Condorito tiene un sueño, y en este sueño se imagina, sueña, con que todos sus amigos vienen a celebrar la Navidad con él. Y al despertarse, aquí en la Alamea, se encuentra en que está la Alamea llena de invitados, personajes del mundo de fantasía, personajes del mundo del arte y del teatro callejero, que vienen a celebrar la Navidad aquí en Chile, con él junto a las familias chilenas. Música La invitación es a disfrutar el Paris Parade en familia, es un espectáculo cultural y gratuito. El próximo domingo 4 de diciembre a las 18.30 horas en la Alamea. Música El próximo domingo 4 de diciembre a las 18.30 horas en la Alamea. Música El próximo domingo 4 de diciembre a las 18.30 horas en la Alamea. Música El próximo domingo 4 de diciembre a las 18.30 horas en la Alamea.